y qué onda chico y chico estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez les veo un vídeo más de ssp con tiny brush este juegazo que tanto nos gusta que tanto nos fascina a todos aquí que estamos llegando a la serie poco a poco más somos como que 9 8 o 10 personas que lo vean pero oye con que lo disfruten más de una persona yo estoy feliz así que no quería grabar esta intro para que le den like se suscriba le den like se suscriban lo compartan y tantas cosas que hace la gente de youtube y no de antemano así que sin más dilaciones los dejo con el vídeo y bueno chico ya estamos aquí nuevamente con ssp con tener este juego que tanto nos gusta estoy grabando estoy grabando si estoy grabando así que le doy resumen vamos a examinar hoy a ssp 205 clase euclid yo no había visto la otra vez porque o sea me quedé hasta aquí la vez que me troleo la grabadora de pantalla pero ya estamos aquí no estamos aquí ya podemos ponernos a ver qué es esta aberración no me investigue esto y supuestamente son unas luces extraña y como como la luz de sota que me estoy pegando aquí en la cara en que si la vez si la vez mucho tiempo empieza y empiezan a pasar cosas raras no así que primero vamos a examinar esto puedo tocar yo ya no sé yo trasteo todo no en cualquier cosa cualquier ok eso sí se puede tocar dice contesiones de p205 está pasando algo extraño watafakense aquí y ssp 066 el ciclo ahí no sé qué es eso tiene significado alta velocidad y están pasando cosas raras no desconectado reconectando error desconocido no sé qué cosa en el servidor o sea alguien manipuló estas cosas y yo creo que esto tiene mucho que ver con la historia puedo tocar otras cosas no no puedo tocar nada más así que vamos a vamos a ponernos a ver esto no a ver qué qué es esto tengo el bebé al máximo no dime que sí ok tenemos una una señorita y bien hola chicos cómo están si una señorita bien hermosa a ver qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa amiga mía señorita un señor así como que oh sí soy soy justin bieber y soy muy hermoso y luego que pues a ver cuéntame cuéntame no me quiero bajar mucho pero voy a cerrar esta puerta porque porque me da me da cosita siento que me que me va a entrar algún bicho aquí tenemos al al señor aquí hace o hay otro hombre y está así como que no sé está haciendo cosas raras ahí con las manos y con el gol y otro hombre así como que qué está pasando en este universo cuando así en qué más pasa qué más pasa me voy a agachar para poder verlo ok ese ruido me asusto hay otra chica esto es una chica o es un chico creo que es un chico que no es algo que tiene unas cosas raras aquí el tipo está pisando cosas raras no sé todo súper extraño súper guatafa creo que son demonios porque es como que le veo cachos no sé yo no sé yo igual si me matan pues ya tengo guardar la partida en otro lado no tal vez y tal vez le veo cara de demonio como que le veo cachos a los tipos que me dan ganas de entrar eh no sé si lo vieron por ahí vi yo al ssps que se te esconde en la puntita del ojo que tú dices te estoy viendo cabrón pero nunca lo puedes ver completamente no así que ah ya viene de gracia ya viene de gracia ya viene de gracia ya viene o sea es que no puedo terminar un experimento nunca porque siempre viene juanito el podrido arruinarme la vida juanito el podrido es que se empeñan a hacerme esto o sea juanito qué te he hecho yo para esto qué te he hecho yo dime dime yo 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 nunca te hago nada yo siempre trato de ser buena onda buenorro contigo vamos aquí no aquí no es aquí puedo irme por aquí vamos a irnos por aquí porque no tenemos de otra así que no me acuerdo no me acuerdo dónde a dónde va esto hay sangre me molesta me perturba siento que me van a matar no quiero morir vamos aquí avanzando lento pero seguro escapando de nuestro enemigo mortal juanito el podrido no bastante aquí creo que estaba está la calavera no aquí está la calavera no no desgraciada no 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 aquí está la otra desgraciada así que por este lado no me voy juanito el podrido ya viene por aquí juanito el podrido deja de arruinarme la vida o sea yo iba a ir hacia allá pero bueno nuestro compañero aquí el señor el señor truena cuello no quiso no no quiso juanito no te cansas en serio perseguirme hola 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 no en serio no no ok está bien no me vas a hacer subir me vas a hacer subir verdad no de gran no desgraciada no 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 desgraciada no no desgraciada no desgraciada no desgraciada desgraciada teo detesto te aborrezco te aborrezco a ti te aborrezco a tu hermana te aborrezco aborrezco a tu padre te aborrezco te aborrezco muchísimo como como es que me haces esto como le haces esto aquí su o sea yo estaba feliz de la vida viendo viendo mi cine de de personas sombrificadas ahí medio satánicas con cachos por todos lados y tú que vienes tú tú vienes de aquí atrás tocarme y como como el viejo pederasta asqueroso que eres y vienes a tocarme no o sea que te hice yo ok no no vamos a ir por acá vamos a ir por acá o sea este tipo este tipo me cae mal o sea juanito el podrido es muy muy mala onda muy mala onda con con lo que con como ok creo que vi a juanito el podrido más de cerca o sea ok ya me cae ok ya me cae a la eternidad a ver puedo bajar las escaleras no 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 puedo bajar las escaleras me caigo al inframundo genial lo más probable es que ahorita me tire muerto no o sea estoy más muerto que muertini así que directamente espérate ahí está directamente como ya sabemos que va a pasar y nos vamos a ir a tirar así rapidito a aún escucha las voces eh escucha las voces raras nos vamos a meter aquí vamos a meternos a lo mejor esto es muy mala idea y se nos mete el demonio o algo así pero vamos a meternos no vamos a ser valientes y no podemos meternos porque está está más sellada que se yaini de igual forma así que no sé de igual forma me da me de igual forma me da malespina igual forma me da malespina espérenme tres segundos espérenme tres segundos vuelvo ehm vuelvo en cero coma ok y ya volví nuevamente estamos aquí eh fui 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 a a ponerme gorritas unas cositas ahí y de paso me traje el señor shwek no porque el señor shwek nunca nos puede faltar en una de nuestras aventuras contra los SCP malignos diabólico no creo que la la tipa ahora la vi en otra posición no en plan está ahí como que hola niño quieres dulce ok no ese es el violador no está como una tipa normal común y corriente las luces escucharon eso no sé siempre escucho cosas raras what the fucks aquí ok ya está el señor otra vez aquí bailando eh tengo que pensarme de una vez cómo me voy a escapar y si me acerco mucho a la ventana creo que esto es peor idea siento que me va a salir el excrement en toda la cara y me va a intentar chupar el demonio o algo así creo que aquí abajo estoy mejor porque incluso puedo aparte que puedo ver mejor y si me muero pues renazco no importa eh si si como que le salen cachos le salen cachos y me empiezan a ver le salen cachos y me empiezan a vigilar eh me miran me miran feito pero igual forma si en este lado sale sale juanito el podrido del piso eh aparte que tengo al señor shwek aquí que le da un puñetazo en la cara verdad que si señor shwek WTF 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 W Los señores demonios del chabuco, hijo del diablo No, no, ay, ay, ay No los tengo aquí, ya los tengo aquí, ya los tengo aquí No, 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 lo vi, lo vi en mi ojito Lo vi en mi ojito, lo vi en mi ojito Siento que me van a seguir, siento que me van a matar Fuck you Fuck you Creo que esto me afectó mucho No, 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 ¿saben qué? Abortar misión, abortar misión Mejor no nos enfrentemos a los demonios estos horribles, ¿no? Mejor vámonos a otro lado De igual forma ya va a venir Juanita del Podio Y va a venir a arreglarnos la vida Buah Todo cambió, o sea, todo se puso extraño, se puso el ambiente más feo Ya, ya, ya viene, ¿verdad desgraciada? Ya viene, no, no, es por aquí no, por aquí no Ya viene, nunca puedo, jamás Jamás en toda la vida nunca puedo pasar un buen momento Porque tú, la desgraciada de Juanita del Podio Siempre está arruinándome la vida, ¿no? Siempre está reventándome las peloticas Ahora siento que tengo al demonio atrás Porque, no sé Creo que no fue muy buena idea del todo Aquí creo que está el El SCP-173 El señor, oh fuck you Que me mató Que me mató Que me mató Que me mató Sujeto Fue, ah, fue atacado por 173 Ok, ok, me mató Me mató el tronacuellos Ok, esto es extraño Esta experiencia es extraña Ya no quiero ir a, ya no quiero ir a ver a los demonios O sea, ya, 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 ya vi suficiente Ya vi demasiado Así que vamos a aventurarnos por aquí directamente, ¿no? Porque este lado ya no lo he explorado como tal Y ahorita que tengo tiempo de que vuelte al Podio Y no me va a aparecer porque ya vimos que aparece un tiempo después Vamos a revisar un poquito, ¿no? Estoy, estoy asustado No quieran que no Yo me espanté Porque Jesús, o sea Oh fuck ¿Por qué 173? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué te hice yo para esto? ¿Qué te hice yo para merecer esto? Bueno chicos Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, ¿no? Lo vamos a dejar aquí Porque Investigamos un poquito las luces raras No sé qué va a ser lo siguiente Lo más probable es que en el siguiente capítulo Vaya, vaya a un elevador Porque recuerdo que al final Encontré un elevador Y Y qué río sea ese elevador, ¿no? Que si no me equivoco va Al subterráneo Pero me toca O bueno, reicemos aquí un poquito, ¿no? Antes de irnos, ¿no? Aprovechando el bug, aprovechando el bug Que hay aquí Vamos a pasar aquí por este lado Creo que este lado más o menos lo recuerdo, ¿no? Esto Porque sí, o sea Todo esto yo lo avancé Sin que ustedes me vieran Lastimosamente Porque No pudieron ver O sea, estaban Aquí está Muy bien Deberíamos subir Rapidito En verdad no, así rapidito A 049 O todavía no No, sí, sí, sí Porque creo que aquí Hay unas puertas Sí, hay unas cositas importantes Por esta puerta, creo Que Que son importantes Ok, el acceso está bloqueado 049 No debería tardar mucho En aparecernos, ¿no? Yo creo que me voy a despedir con él, ¿no? Me voy a despedir con él aquí Ok, escucho cosas raras Escucho cosas raras Sí, aquí viene 049 Hola 049 Y viene volando El hijo de su madre, o sea Quiere matarme Porque quiere matarme El desgraciado No puedo meterlo en ningún lado, ¿verdad? No puedo, no puedo, no puedo Ok Entonces nos vamos a despedir con 049 Hola, buenas tardes Doc Hola Doc Hola Doc Plaga ¿Quiere dulces? ¿Quiere dulces Doc Plaga? Oh, sí, yo quiero dulces Oli Oli Con permiso Vengase para acá Vamos a trolearlito A trolearlo un poquito Ey Señor Doc Plaga Hola Ahí está Con permiso No, 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 no Sí, sí, sí Tú eres la cura y toda la cosa Hola, buenas tardes Venga Quiero trolearlo Quiero trolearlo Ahí está Vengase para este lado Para este lado Señor Quiero pasar Hola Ahí está Con permiso 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 Ok No puedo cerrar No puedo cerrar No puedo cerrar Vamos a escapar de aquí Corre, Eddy Corre Creo que tengo que cerrar esto Pero no puedo cerrarlo Mientras lo tengo aquí Aquí, ahí está Vamos a cerrarle No, no puedo ¿Por qué no puedo cerrarle? Señor Plaga Señor Plaga Ok Nota mental No, no, no No hacer enfadar a Plague A Plague Porque Plague Plague se malea Se enoja Y cosas malas Pasan cuando No voy a hablar Estoy tonto Cosas malas Pasan cuando Plague Se malea Y se enoja Este hoyo Ya lo vimos En el otro episodio Ok Estoy encerradito aquí Y nos despedimos Con Juanito El podrido Emergiendo del piso ¿No? Ah No voy a guardar No voy a guardar Obviamente Esto Esto es para despedirlo ¿No? Así que Lo dejamos El video de hoy Espero que les haya gustado Un montón A mí me ha fascinado grabarlo Ha sido una experiencia Bastante agradable Bastante chula No sé Siempre me gusta Siempre me divierto En grabar este tipo de cosas ¿No? Que me espanto Me espanto Que me dan ganas De salir corriendo Oye Me dan ganas De salir corriendo Y eso que lo estoy grabando De día Mira Sol Mira Mírame como juego Juegos de terror Contigo a mi lado De igual forma Lo sufro mucho Ustedes Espero que lo sufran Porque esta experiencia Es una cosa con audífono Así que Es porque lo disfruten Como yo lo disfruto ¿No? Así que Ahora sí Despidiendo ya Ya tranquilo En mi sofá Yo de acalmadito Y sin tanto miedo De que SCP Tantos que hay Si los demonios Eso me van a chupar Ya no hay terror Ya no hay terror Ya pasó Hombre Esa es parte del juego Parte de la emoción Así que espero que les haya gustado El video Le den like Se suscriban Lo compartan Que es muy importante Porque Hombre Si no te gusta Mi contenido Hombre Compárteselo A alguien Que posiblemente Le guste Y le haga feliz Así que Hasta la próxima ¿No? Y Shairo ¡Tut! Madre mía Ahí está Shairo ¡Tut!